Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. ¡Wow! ¡Es una carta! ¡Me han invitado a una fiesta de disfraces! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué emoción! ¡Me han invitado a la fiesta de disfraces! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso que me mareo! ¡Estoy muy emocionado! ¡Hoy será un gran día! ¡Me han invitado a la fiesta de disfraces! ¡Me disfraceré y lo pasaremos genial! ¡Me encanta la ver la cámara! ¡Es fantástico! ¡Chupa, chupa, chupa! ¡Chupa, chupa, chupa! ¡Es hora de escoger el disfraces para ir a la fiesta de disfraces! ¡Hoy me convertiré en Dumbo! ¡Tengo un disfraces muy parecido a Dumbo! ¡Si lo juntamos con el traje de bomberos, ¡me quedo fantástico! ¡Ha quedado muy colorido! ¡La verdad es que estoy espectacular! ¡Me encanta este look! ¡Oh, no! ¡Es el petro pulgoso! ¡Me va a pegar todas las pulgas! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy lleno de pulgas! ¡¿Cómo pica esto?! ¡Échame polvos de talco! ¡Ay, que me pica mucho! ¡Me pica muchísimo! ¡Hazca! 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 ¡Hazca mucho! ¡Eso muere mucho! ¡Tengo casi mi mochila preparada para la fiesta de disfraces! ¡Pero aún me faltan algunas cosas! ¡Ahora! ¡No me pegarán las pulgas! ¡Tengo polvos de talco! ¡Ahora! ¡No me pegarán las pulgas! ¡Tengo polvos de talco! ¡Me estoy quedando en vento! ¡Tengo que comer algo! ¡Sí! ¡Son galletas de pescadito! ¡Me encantan! ¡Mam! 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 ¡Qué bueno está! ¡Cómo me gustan estas galletas! ¡Están polísimas! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo he perdido! ¡Como si nada a fiesta de disfraces! ¡Esto es un laberinto! ¡Necesito encontrar el camino! ¡Ahora sí! ¡Ya tengo un mapa! ¡Ahora podemos ir a la fiesta de disfraces! ¡Genial! ¡Vámonos! ¡Que ya tengo el mapa! ¡Lo tengo todo hecho! ¡Es por ahí! ¡Se aguda el mapa! ¡Oh, no! ¡Eso es un zango cochino! ¡No! 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 ¡No quiero bañarme! ¡No quiero bañarme! ¡Me odio el agua! ¡Ay, Dios mío! ¡Déjame ya! ¡Por favor! ¡Déjame ya! ¡Ese cerdo no me pondrá más gocho! ¡No podrás conmigo, cerdo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí estoy preparado para superar este cerdo! ¡Oh, Dios mío! ¡Me he caído! ¡Y me ha hecho mucho daño! ¡No! 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 ¡No Dios mío Ayúdame por favor Ayúdame Ay Dios mío ¡Paren con la momia! ¡Wow! ¡Eso es un casco de bombero! ¡Ya queda menos para ir a la fiesta! ¡Tengo la mochila llena! ¡Esta vez no me caeré! ¡Tengo un casco de bombero! ¡Ay Dios mío! ¡Que me he caído! ¡Ay Dios mío! ¡Me han caído los arbustos! ¡Me he caído dentro de los cactus! ¡Y me ha hecho mucho daño! ¡Cómo duele esto! ¡Cómo duele! ¡Quítamelos todos por favor! Mi mochila está casi completa ¡Ya no queda nada para llegar a la fiesta de disfraces! ¡Espero no tengas problemas! ¡Oh Dios mío! ¡Qué es eso! ¡Es una tormenta! ¡Ay cómo me he puesto! ¡Me ha cojado muchísimo! ¡Ya sabes que odio el agua! ¡Ay ese secador! ¡Ay ese secador! ¡Necesito un traje para la lluvia! ¡Unas botas! ¡Y un amigo! ¡Así estoy genial! ¡Me queda fantástico! ¡Me quedo fantástico! ¡Y ahora sí! ¡Ya estoy completo! ¡Vamos a la fiesta de disfraces! ¡A bailar amigos! ¡Ángela! ¡Ya llegó la fiesta de disfraces! ¡Ya estoy aquí! ¡Valeamos juntos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!